¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Jotaka era el mar! ¡Nena, oye, cu! ¡Era, esa, te! ¡Uve, bachado, plame! ¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Jotaka era el mar! ¡Nena, oye, cu! ¡Era, esa, te! ¡Uve, bachado, plame! ¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Ave, cd, te paché aquí! ¡Un moment! Aquest poema n'en fugit tres lletres. La C, la A i també la L. I de tan sentida la magia que van marxar les lletres.